y que podamos abrir nuestro corazón a todo lo que hoy día vamos a compartir. Vamos a comenzar haciendo la presencia aquí de algunas personas que hoy nos quieren saludar. Y vamos a recibir entonces en el escenario a la señora Clara Díaz Corbarán del Colegio Rosso de Silla que hoy nos viene a saludar en nombre del director José Miguel Aldana. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Muy buenos días a todos. Un afectuoso saludo de parte de la Fundación Alonso de Silla y de nuestro director que por temas de salud ya mencionados, no se pudo saludar personalmente a usted, pero ser fiel representante de nuestro directorio. Bienvenidos, Monseñor Don Cristian Contreras Villarroel. Alonso de Benivilla, Vicario para Educación, nuestro estimado Padre Vicente Benirrifo. Don Roberto Pabez, director área de Educación de la Conferencia Episcopal. A Don Jorge Pérez Suárez, director para el Desarrollo de la Educación de la Diócesis de Benivilla. Docentes, representantes de cada colegio, de cada establecimiento y de varias comunas que están presentes. Como establecimiento, Alonso de Bersilla, nos sentimos muy agradecidos y afortunados por tener la oportunidad de recibirlos a cada uno de ustedes. Es muy grato que esta jornada se realice en este colegio. El cual, el gran gestor, debo mencionarlo, el Padre Vicente Benis, quien hace muchos años, como él lo dijo anteriormente, fue parte de nuestra comunidad. Pero también es muy importante que el Padre Vicente Benis sembró y sigue cultivando la amistad con nosotros en lo espiritual, en la fe, como colegio. El cual, cada vez que nosotros nos citamos el soporte espiritual, él no duda en venir y acompañarnos. Sé que la jornada de hoy, el tema muy importante, actual, para los profesores actuales y el futuro. El tema importantísimo que van a relatar hoy, apoyo emocional para nuestros docentes. Lo cual lo encuentro muy importante para ustedes y gratificantes, ya que hoy en día la sociedad está distinta. Y nosotros somos forjadores que la fe, cada día esté presente en las aulas, en nuestro espacio, en nuestras vidas. Agradecerles por haber elegido nuestra comunidad como sede. Padre, usted sabe que bienvenido en esta casa a todos ustedes. Muchísimas gracias y estamos para lo que ustedes necesiten en la jornada de hoy. Que tengan una excelente mañana. Gracias. A continuación, nuestro bimbo, Cristian Contreras Villaruel, va a saludarnos también. Le damos un fuerte aplauso. Aplausos. 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 Muy buenos días. Un gusto de verlos, de estar con ustedes en esta hermosa jornada, la 31º Congreso de Educadores Diosesanos. Saludo a quienes son parte de los colegios del Obispado y también a todos los colegios de inspiración católica cristiana. Así que muy contento por esta convocación y por la presencia de todos ustedes. Decía que nos animaba con la oración la importancia de la presencia de la Virgen Santa de los Vázquez. Ha sido un momento de muchas gracias de Dios para nosotros a través de nuestra madre. Ha recorrido desde el domingo pasado en Santa Rosa de Chena, todos los sectores de las ciudades, también de la zona rural, la zona costa y mañana culmino con la misa en Curacabí a las doce del día. Así que vamos a poner esta jornada también bajo la protección de la Santísima Virgen de los Vázquez. Me parece muy importante el tema, como decía la directora del colegio, la directora, el apoyo emocional a nuestros formadores del futuro. Me recuerdo un libro, un texto que se titula ¿Quién cuida al cuidador? ¿Qué los cuida a ustedes? Y tenemos que ser muy solidarios porque vivimos en un cambio de época. Vemos también tantas situaciones complejas al interior de las familias, donde hay un despadre y un despadre, como dicen los españoles, donde la autoridad se ha despertigiado, donde vivimos toda la temática, la problemática del crimen organizado. Eso afecta también a las familias, afecta a nuestros niños, a los niños. La lagra del narcotráfico, que lo vemos también en nuestros colegios. Personas inescrupulosas que están alrededor de nuestros colegios, en nuestros barrios más pobres. Pero en todas las sociedades, en todas las culturas, en todas las clases sociales, están infectando el corazón de los niños, de los jóvenes y, por tanto, también de las familias. La corrupción, lo vemos en estos días. La corrupción que va bloqueando las instituciones, las instituciones que debieran ser parte integrante de una patria que sea libre, una patria que dé oportunidad a todos. Sin embargo, la corrupción va infiltrando todas nuestras instituciones. Yo quiero que nuestros colegios, los colegios de inspiración católica, puedan ser un espacio abierto donde se verifiquen aquello que dijo el Señor. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Es lo que deseo para todos ustedes y que tengan una hermosa jornada. Y convidémonos unos a otros. Muchas gracias.